27 de 46 iniciativas de ley fueron enviadas a las salas legislativas que les corresponden para que sean los diputados de esas comisiones quienes decidan si reciben dictamen favorable o desfavorable. 27 fueron los proyectos de ley que pasarán a su respectiva comisión legislativa con el objetivo de determinar si es viable su aprobación. Así lo determinó el Pleno del Congreso de la República en la sesión plenaria de este día, la cual se caracterizó por la poca presencia de los padres de la patria. Por ejemplo, el arresto de la presencia de los padres de la patria. Pero esto es una reforma a la ley constitutiva de eso. Se amplía el recurso de los que se tratan de estar con la comunidad en el ejército de la patria, en parte de su baja, en forma de la distribución pública. El servicio, por supuesto, es la que se necesitan. Ya lo escuchamos, vamos a ver, nosotros tenemos una gama de iniciativas. Desde ya la oposición informó que no apoyarán más endeudamiento para el país, refiriéndose a los préstamos que están pendientes de aprobación. Jorge Esquivel, Azteca Noticias.